Este primero de octubre el equipo de OpenAI y Sam Allman organizaron el Dev Day, un evento en donde se habla sobre los nuevos features, modelos y noticias relevantes alrededor del que posiblemente es el laboratorio más importante de investigación en inteligencia artificial actualmente que es OpenAI y si bien en la edición anterior del Dev Day anunciaron un nuevo modelo y todo un nuevo esquema de modelos que se llama GPT-4-O o OVNI en el cual tenía visión, audio y un modelo altamente competente, a hoy no nos anunciaron un gran modelo como fue esa vez pero sí que anunciaron distintos features interesantes y mejoras a distintos productos de OpenAI, así que vamos a analizarlas Como nos tiene por acá acostumbrado el equipo de OpenAI nos da un blog de resumen de todo lo que se habló en el Dev Day que tenemos por acá, lo primero es que tenemos anuncios importantes en cuanto a los productos, por ejemplo una nueva API para inferenciar real time al módulo de audio de GPT-4-O y es que si no has visto que en chat GPT para el plan pago y enterprise ya puedes utilizar el mode voz avanzado con inferencia extremadamente rápida muy similar real time es porque no has visto el vídeo que hice poniéndolo a prueba y por supuesto lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo y es bastante bastante interesante, por supuesto ya tenemos el acceso no sólo a través de chat GPT sino de una API por otro lado también tenemos un método para poder utilizar la capa de visión de los modelos GPT-4 o GPT-4-O y poderles hacer un fine tuning directamente a las capacidades de visión de estos modelos quiere decir que podemos reentrenar el modelo GPT-4-O o GPT-4 para que aprenda a reconocer o clasificar distintos objetos o demás que podamos meter dentro de nuestros entrenamientos personalizados tenemos prompt catching esto ya lo habíamos visto con el equipo de Gemini con una ventana de contexto de 2 millones de parámetros que sí que hace falta cachar el contenido de los prompts si logro esto se va a reducir por supuesto el precio y la velocidad de inferencia al tener el contexto totalmente en caché es algo que lo ha implementado también a Tropic, lo ha implementado Google y qué bien que también se sume OpenAI a esta tendencia y por otro lado tenemos Model Distillation a través de la API, es una manera o distintas formas de poder utilizar modelos de inteligencia artificial para entrenar o hacer un fine tuning de distintos modelos que es creando o generando data o limpiándola y todo esto pues lo vamos a ver mucho más a fondo empezando con el API de RealChime y es que es bien interesante porque ya nos han mostrado el advanced voice mode que está en ChatGPT de nuevo lo encuentras en la descripción de este vídeo un vídeo que hice totalmente orientado a esto tenemos seis distintas voces que podemos utilizar actualmente y claro es un modelo multi language no sólo funciona bien en inglés pero también español francés y otros idiomas se hace muy interesante porque ahora a través del API también podemos utilizar la capa de audio directamente estos modelos el precio lo vamos a ver más adelante pero por ahora que sepamos que ya podemos utilizarlo cómo funciona muchas personas ya se estarán imaginando cómo funciona y es que hace muy poco salió o liberaron un modelo de Whisper Turbo que es exactamente lo mismo que Whisper 3 grandes resultados pero ejecuta muchísimo más rápido se está utilizando este modelo Whisper para poder pasar de la voz al texto utilizar un modelo como lo es GPT4O y luego la respuesta en texto del modelo pasarla a un modelo generador de voz TTS como lo tiene actualmente OpenAI todo eso ocurre dentro de distintos llamados de distintos llamados de APIs aprovechando algo muy interesante que tienen actualmente los modelos GPT4O y es el Function Calling al momento de dar una respuesta o al momento de recibir un prompt podemos obligar a el modelo de inteligencia artificial que llame a una función y estas funciones por supuesto van a ser las de pasar de audio a texto con Whisper y las de pasar de texto a audio o text to speak con el modelo TTS del equipo de OpenAI muy alto nivel está la arquitectura por supuesto ellos tienen uno WebSocket que lo automatiza y lo agiliza mucho pero básicamente esto es lo que ocurre por debajo a hoy podemos tener distintos agentes de construir distintos productos utilizando esta gran herramienta de baja inferencia para poder interactuar no solo en una interfaz de texto sino también de voz y audio con nuestros modelos de inteligencia artificial esta es la parte interesante y es que el modelo está caro claro es un gran modelo son pioneros en este tipo de arquitectura son pioneros en este tipo de soluciones de baja latencia son los primeros en lanzar pero estamos hablando de 20 dólares por un millón de tokens generados que en una conversación seguramente se va un poco rápido claro si lo comparamos con modelos de texto está muy por encima de la media pero acá ofrece distintas alternativas es reconstruir o nos da la capacidad de inventar nuevos productos con interacción de audio en básicamente real time y eso por supuesto tiene un costo que es evaluar si vale la pena o no o si lo quieres implementar en determinados proyectos o no pero la verdad es que está bastante bastante interesante nos anuncian que dentro de las siguientes semanas vamos a tener GPT-4 o audio preview y esa es la capacidad que podemos integrar a las APIs por supuesto siempre están en la vanguardia en cuanto a seguridad la transparencia de los modelos cerrados no abiertos y el uso de políticas así que bastante bien muy interesante lo que es la baja inferencia que tienen los audios y que ahora podemos implementarlo a través de APIs a un alto costo pero quizás valga bastante la pena con los productos que vayamos a crear lo siguiente que tenemos por acá es que nos dieron la capacidad de hacer un fine tuning a los modelos de visión o a la capa específica específica de visión de GPT-4O ya sabemos que es un modelo multimodal y podemos pasar imágenes y las puede interpretar y demás y lo interesante es que ahora podemos reentrenar esa capa del modelo para enseñarle nuevas imágenes o enseñarle a reconocer nuevos patrones es un fine tuning que es un entrenamiento personalizado con mis datos ¿cómo funciona? simplemente debo crear una estructura de JSON que traiga la imagen y que traiga un prompt como me lo está mencionando acá podemos meter 100 imágenes en la estructura de JSON que vemos acá la imagen y el prompt que la describe para enseñarle al modelo de visión ¿qué debería responder acá? para este caso una estructura de sistema que eres un asistente capaz de identificar quesos la pregunta ¿cuál es este queso? pasamos la imagen y damos la respuesta es queso Dumbo lo que va a pasar en algún punto es que si ya reconoce las imágenes y ya le digo qué tipo de queso es en una interfaz de chat va a aprender a reconocerlo así el equipo de OpenAI no lo haya entrenado para esto por supuesto lo podemos enseñar a reconocer múltiples distintas imágenes y patrones de visión por ejemplo señales de tránsito como lo vemos acá por ejemplo enseñarlo a que reconozca elementos de UI dentro de una página web por ejemplo por acá lo podemos enseñar a que haga distintos match visuales como lo estamos viendo acá muy interesante que lo podamos hacer y de nuevo llegamos a la parte de cuando va a estar disponible que es ya mismo en este momento lo puedes empezar a utilizar y cuánto va a costar y es que en el entrenamiento va a costar 25 dólares por cada millón de tokens que entrene o que empiece a utilizarse dentro del entrenamiento luego 3.75 dólares por cada millón de tokens en el input o sea lo que le estoy solicitando y esto es el texto y la imagen y 15 dólares en el output o la salida que también muy seguramente va a ser solo texto pero al ser un modelo fine tuneado o un modelo con un entrenamiento previo va a ser mucho más caro me parece muy caro teniendo en cuenta que hoy tenemos soluciones como lo son Flores 2, como Paligema como YOLO que son grandes modelos que podemos empezar a utilizar si bien no tienen toda la interfaz de texto que maneja GPT-4O son soluciones bastante competentes y al final necesitamos siempre un modelo multimodal, podemos dejar solo una capa de visión y luego atar la salida por funciones a un modelo solo de texto me parece caro pero por supuesto muchas personas dentro del ambiente, dentro del nicho de generación o de modelos multimodales o modelos de visión van a saberles sacar provecho lo siguiente es algo interesante, no es la mayor innovación, esto ya lo había implementado muy bien el equipo de Google ya lo ha estado implementando el equipo de Antropic y es Prom Caching y es que muchas veces hacemos múltiples preguntas sobre un mismo contexto lo que pasa es que el modelo cada vez procesa los N1000 tokens de ese contexto para cada pregunta así sea exactamente el mismo acá la cosa es ¿y qué tal si lo cacheamos? ¿qué tal si el contenido que ya vio la inteligencia artificial lo dejamos en cache para que no tenga que reprocesar cada vez que hago un request sobre ese contexto una y otra y otra vez? esto ayuda a reducir en un 50% el costo o utilización de tokens y también la velocidad de inferencia de inferencia que tiene el modelo para este caso GPT-4O muy interesante y vemos acá la comparativa ¿qué pasa si no cachamos el contenido? para modelos como lo son GPT-4 OU mini como lo vemos acá o GPT-4 OU directo de 250 pasa a ser cachado en 1.25 y pues el output es los que ya especificamos previamente la documentación de los distintos modelos muy interesante y es simplemente utilizando dentro del API el cache en contents en la propiedad usage este es un ejemplo normal de JavaScript pero básicamente lo podemos invocar en cualquier llamado de la API muy parecido de nuevo a lo que hace el equipo de Google con Gemini para cachear su contenido otra gran noticia y es bastante interesante es Model Distillation en el API de OpenAI y esto de Model Distillation es utilizar la salida de un modelo muy inteligente o muy competente como lo puede ser GPT-4 OU o OpenAI OU-1 para tomar esas salidas de input y respuesta y utilizarlas como un set de datos para hacer un fine tuning o para reentrenar un modelo no tan inteligente como lo puede ser GPT-4 OU mini o algún modelo Open Source es utilizar o generar un set de datos con un modelo de inteligencia artificial bastante bueno que sirva de datos de entrenamiento o de corpus de lenguaje para pasárselo a un modelo más ligero Open Source etcétera etcétera y es que nos dicen que el equipo de OpenAI efectivamente creó un conjunto de herramientas para poder hacer este proceso mucho más sencillo y mucho más fluido tenemos Store Completion que es básicamente almacenar la entrada y la salida de respuestas de modelos como GPT-4 OU o OU-1 Preview a través del API todas estas salidas se van a ir guardando dentro de un Storage para poder luego empezar a utilizarlas tenemos además evals que está en una beta y se pueden correr evaluaciones custom o distintas evaluaciones que nosotros creemos sobre el set de datos y sobre el entrenamiento que se está haciendo y claro como ya estamos acostumbrados una vez tengo tanto nuestro corpus de lenguaje que son entradas y salidas de modelos muy grandes o muy competentes como GPT-4 OU o OU-1 se van a guardar acá voy a utilizar evals para evaluar la integridad de acuerdo a lo que yo requiera y al final voy a hacer un fine tuning que es tomar este set de datos y pasárselo a un modelo mucho más ligero como puede ser GPT-4 OU mini que cuesta menos pero dándole contexto mucho más inteligente esforzar modelos open source o modelos más sencillos a que aprendan de temáticas mucho más inteligentes porque ahora estoy generando ese tipo de contenido con modelos pues mucho más fuertes y este proceso de model distillation lo podemos hacer directamente sobre el playground o lo podemos utilizar directamente vía API como lo estamos viendo acá por supuesto en algún momento sacaré un tutorial específico de cada uno de estos features que estamos viendo acá como utilizarlos y como sacarle el provecho y eso solo si te suscribes activa la campanita y compartes este vídeo porque al final no te cuesta nada y sí que me ayuda a mí bastante y ya por último como cereza del pastel resulta que el modelo GPT-4 OU tuvo unas actualizaciones la más importante es que esta es la última versión 20 24 08 06 y esta es una versión que ahora es más económica ya nos había sorprendido el equipo de OpenAI en el anterior Devday dándonos GPT-4 OU un modelo más rápido más competente y por supuesto económico pero ahora en la versión actual que es esta misma que estamos utilizando o GPT-4 OU es más económica que la versión previa que teníamos incluso hasta un 33% de su economía y claro si con esto le sumamos catching content y otras propiedades como lo son los llamados a través de batch pues se vuelve un modelo mucho más económico y es una gran noticia para nosotros los desarrolladores ahora ya conoces los anuncios más interesantes que hubo por parte del equipo de OpenAI en el Devday por supuesto voy a sacar un vídeo aparte utilizando el API a través de Azure y OpenAI para la inferencia de audio y una vez liberen por completo todo lo que están haciendo seguramente si gustas vamos a hacer un prime tuning en la capa de imágenes lo puedes poner acá en el sistema de comentarios si quieres que lo hagamos y por supuesto la comparativa de cómo utilizar el catching content en precios, en velocidad y cuándo utilizarlo y cuándo no es conveniente así que si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte activar la campanita y compartirlo por supuesto nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!